¿Qué es lo que están pidiendo específicamente que se haga? El gobierno de Alan García en el mes de julio de año pasado emitió 102 decretos legislativos. Fue un golpe de Estado legislativo, modificó los derechos ambientales, los derechos de propiedad, el derecho del uso de los recursos naturales. Vulneró la constitución política del Estado, donde todos tenemos derecho a ser consultados. Vulneró la constitución política del Estado, porque con decretos legislativos derogó leyes orgánicas. No cumplió el tratado internacional del convenio 169. De estos 98 decretos supremos, 12 derogaron en una movilización amazónica. ¿Cuántos? Actualmente, dos. Actualmente, de todos estos 98 decretos que faltan derogarse, nueve tienen que ver con el tema de la propiedad de las comunidades andienas. Entonces, al ser inconstitucionales estos decretos legislativos, estamos pidiendo la derogatoria. ¿De los 98 qué quedan? De los 9 o los 98, porque fue para legislar sobre el tema del TLC. Y en todas las leyes, en los considerandos, no dice para implementar el TLC. Fue realmente, se excedió las facultades otorgadas. Por eso es la movilización. Y realmente, o sea, en la práctica, ¿cómo es que estas leyes los perjudicarían a ustedes? Primero, los usos de las tierras, los territorios nuestros, donde defendemos la biodiversidad, es propiedad de todos. Tenemos un título colectivo. Lo que quiere el Estado es entregar títulos individuales, dividir a las comunidades. Lo segundo, quiere entregar en concesiones a minería, gas, petróleo, forestales. Y con dos años de permanencia quiere entregar títulos de propiedad. Imagínense, ¿no? Eso afecta al derecho a propiedad. El tema ambiental no pasa por una consulta y una licencia social que estaba facultada por una ley. La ley, el decreto legislativo 1064, ha derogado esa ley. Entonces, son temas ambientales, son temas sociales, son temas de propiedad. Es tema de la naturaleza que está en peligro. O sea, ustedes no quieren que pase la propiedad a individuales, sino que se mantenga como... Claro, nuestra naturaleza como pueblos originales, todo nuestro es colectivo. Las tierras son colectivas, el conocimiento es colectivo, el ejercicio de la democracia es en colectivo. Entonces, no hay derecho que un Estado monocultural, neoliberal, puede imponernos a hacer como ellos piensan. Nosotros tenemos derecho a seguir viviendo como hemos vivido durante miles de años, como estamos viviendo hasta hoy. Pero ustedes, o sea, ¿no quieren que hayan empresas que inviertan allá? ¿O quieren que inviertan de otro modo? ¿Cómo es que quieren eso? Nadie está en contra de las inversiones. Lo que nosotros estamos en contra de la forma arbitraria como se hacen las leyes. Si hay necesidad de hacer una ley, tenemos que hacerla. El Congreso de la República, igualmente el Ejecutivo, nosotros tenemos derecho a participar según el Tratado Internacional. Entonces, esa es la forma, de manera tripartita, de legislar para el país en el caso de territorios comunales. Lo que ha hecho el Estado, este gobierno entreguista, es saltar ese derecho internacional. ¡La Huerza Nacional! Baje el volumen de la marcha para... ¡La Huerza Nacional! ¿Por qué no han pensado en participar en esas legislaciones, pero de modo parlamentario? O sea, mandar un representante de sus organizaciones al Parlamento para que pueda debatir y defender mejor sus... No, lo que ocurre es que en parte de estos decretos legislativos aprobados se han presentado al Congreso. Han sido rechazados. Han sido rechazados porque tienen que pasar por la consulta. Han sido rechazados porque vulneran la Constitución. Vulneran los derechos territoriales de las comunidades. Entonces, le otorgaron facultades al Ejecutivo. El Ejecutivo, al estilo fujimorista, lo que hicieron fue sacar estos decretos legislativos de manera arbitraria, sin consulta. ¡Ese es el problema! ¡Que queremos maíz! Ya, muchas gracias. ¡Muchas gracias!